¿Qué es lo que quiere hacer ICEX en este contexto? Todo lo necesario para que una empresa española que tenga ese conocimiento, esa posibilidad de atender las necesidades de estos grandes eventos, tengan todo lo necesario para hacer la mejor oferta posible y que se concrete el negocio para ellas. En la presentación han participado empresas con experiencia internacional en este tipo de acontecimientos. Han expuesto sus fortalezas, los obstáculos que han tenido que sortear y los éxitos que han cosechado. La marca España juega a nuestro favor, es decir, somos bien recibidos. También tenemos fama realmente de ser cumplidores con los contratos que están comentando antes en la jornada los dudos que son. Doy fe, son muy dudos en términos de plazos, pero también es verdad que son muy exigentes en términos de calidad. Y aquí vamos al segundo punto y es que España tiene una tradición de gran calidad en la creación de experiencias. Equipamientos, infraestructuras, servicios de todo tipo, tecnología, consultoría y asesoramiento son solo algunos de los ámbitos en los que las empresas españolas pueden tratar de hacerse un hueco. Si tú tienes calidad, pues tienes que tener la visión abierta de intentar conseguir estar presente en otros mercados. Y no es cuestión de tamaño, sino de eficiencia. No el más grande es el que llega más lejos, sino quizás, por lo tanto, es ser el más rápido. Y las pequeñas tienen esa gran oportunidad y existen las posibilidades en el mercado. Las inversiones públicas y privadas en las ciudades sede de estos acontecimientos han crecido sustancialmente en los últimos años. La próxima oportunidad en la que ICEX ha puesto el foco son los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en Buenos Aires en 2018. Hay multitud de servicios que podrían acceder estas empresas españolas porque es un evento puntual, es una cultura muy parecida, es una cultura parecida, luego la lengua española, bueno, pues tenemos esa entrada buena. Y las empresas españolas son conocidas en Argentina. O sea que yo creo que hay muchas oportunidades. Estar presentes desde que una ciudad presenta su candidatura aumenta las posibilidades de la empresa de cara al futuro. El tiempo y la información son dos herramientas fundamentales. El tiempo y la información son dos herramientas fundamentales.